El día de hoy nos encontramos en la Casa Club de los Jaguares de Chiapas y el día de hoy me acompañan dos grandes jugadores de la Sub-20, él es Eduardo Escalante y Carlos Utrilla. Para comenzar la entrevista, ¿nos podrían decir cuál fue su mayor motivación para empezar a jugar fútbol? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues creo que mi mayor motivación ha sido ver jugar a los profesionales y desde chico me fui inculcando en el deporte. Y pues me gustó un jugador y ya de ahí empecé por el fútbol. ¿Qué opinas tú? Buenos días, más que nada. Yo empecé a jugar de niño a los seis años al fútbol. De repente veía a la tele jugar a profesionales como Osvaldo Sánchez, Cirilo. Todo eso me motivaron y mi familia me motiva día a día para estar en primera división más que nada. Claro que sí. Actualmente el fútbol es una disciplina y también un estilo de vida. Pero díganme, ¿qué tan difícil ha sido llegar hasta aquí hoy? Pues la verdad que sí, ha sido difícil porque primero que nada, desde muy pequeño, en mi caso yo tuve que dejar a mi familia e independizarme por mí solo y buscarle en equipos y que te dieran la oportunidad y pues gracias a Dios se ha logrado ese objetivo que meta. Claro que sí. ¿Qué me podrías decir tú? La verdad que es un sacrificio muy grande porque dejas amigos, familias, novias, pierdes fiestas y la verdad que es un proceso que tienes que pasar para poder llegar a donde tú quieres, no, a donde tú pones tus límites y la verdad que mucho sacrificio ante todo, pero vale la pena sinceramente. Con mucha razón. Díganme, ¿en qué otros equipos han estado? Pues en mi caso, mi primer equipo como profesional pues fue el Club Tigres que me abrió las puertas por primera vez y ya después se me dio la oportunidad de venir acá a Chiapas con el equipo de Guerreros. Y actualmente pues ahorita estamos aquí tratando de cumplir mi sueño, ¿no? Que es jugar primera división en Jaguares. Claro que sí. Yo pasé a jugar profesional en tercera división de Dorados de Sinaloa, pasé a Cruz Azul a Sub-17, pasé a Cholo Sub-20 y después ahora actualmente estoy jugando aquí en Jaguares de Chiapas, lo que me jaló un profe, me tuve la confianza. Eso sí. ¿Qué me podrían comentar del equipo que hacen jugando en la cancha con los de la Sub-20 de Jaguares de Chiapas? No, pues la verdad que es bonito también jugar con jugadores de primera división, ¿no? Que un día de chiquito dices, yo los veía y ahora mente, juegas con ellos. La verdad que es una motivación muy grande para poder llegar a donde tú quieras, a llegar a primera división con ellos y mantenerte más que nada, ¿no? Pásale, pásale. No, pues este, creo que sí, como tú dices, este, pues más que nada la unión que tenemos como equipo y este, el apoyo que nos damos entre nosotros, creo que es de mucho, vale mucho. Claro que sí. ¿Ustedes de qué parte de la República conforman? Yo soy de Cuyacán, Sinaloa. ¿Cuyacán? Pues en mi casa soy de este, bueno, nací en mi hermosa, pero pues me considero chaponeco porque pues en Palenque, Chiapas, este, erradicó toda mi vida casi. Claro que sí. ¿Qué le podrían decir a los jóvenes que hoy nos miran para lograr sus sueños hacia el fútbol? Pues que este, siempre tengan en claro lo que quieren y hacia dónde quieren llegar y este, y entrenar y mucha disciplina. Que se vale soñar, ¿no? Que nadie liga que no puede, que siempre vaya día a día trabajando por sus sueños y simplemente nada, disciplina, el sacrificio y más que nada eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, como último, me gustaría decirles, o que ustedes me comentaran, ¿qué es para ustedes el fútbol? El fútbol para nosotros, bueno, pues hay dos etapas, creo. En la infancia pues era diversión y este, y salir a jugar y este, como un pasatiempo, ¿no? Y ya en esta etapa que estamos, que es el, la etapa profesional, pues creo que este, más responsabilidad y este, tener en claro tus metas y hacia dónde quieres llegar y pues disciplina, que más que nada. Claro que sí. Eduardo, ¿me podrías comentar? Simplemente como dice mi amigo, de chiquito empiezas a jugar como un hobby, lo agarras en el fútbol y después, más adelante, empiezas a agarrar más responsabilidad a tu trabajo, tratar de cuidarlo día a día y eso sí se trata, muy responsable de ser en tu trabajo, ¿no? Les agradecería mucho a los dos, Eduardo y Carlos, por acompañarme en esta emisión y nuevamente invitar a toda la gente que nos ve, que apoya a Jaguares de Chiapas en sus próximos partidos. Para culminar, ¿les gustaría decir algunas palabras? Bueno, pues gracias por esta entrevista que ha sido en el tiempo, de conocernos y todo y vamos a estar para lo que se ofrezca, ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Tú, Carlos? No, pues de igual manera que mi compañera, hacerle la invitación que vengan a apoyarnos, ¿no? Cada 15 días, todos los sábados a las 9 de la mañana. Y esperamos que estén aquí, muchachos. Muchísimas gracias.